Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablaros de un nuevo vídeo de nuestro apartado donde hablamos de distintos dioses, diosas, entidades, ángeles, maestros ascendidos, etc. Antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablar de uno de los dioses más importantes del panteón egipcio que es el dios Anubis. Aunque Anubis como lo conocemos actualmente proviene el nombre del griego antiguo, su nombre egipcio es Impu. Es el guardián de las tumbas, asociado con la muerte y la vida después de ésta en la religión del antiguo Egipto. Señor de las necrópolis y patrón de los embalsamadores, representado como este caso como un chacal, o un perro salvaje, o como un hombre con cabeza de chacal. El significado de Anubis, Impu, en egipcio antiguo, Anub, en incopto, Anubis, en griego antiguo, sigue siendo algo difuso. Se han propuesto numerosas explicaciones, pero puede ser sólo una onomatopeya del aullido del chacal. Probablemente la forma canina del dios fue inspirada a los antiguos egipcios por el comportamiento de los cánidos, a menudo carroñeros oportunistas, vagando en la noche por los cementerios en busca de cadáveres. Que desenterrar. Al contrario, Anubis era el protector y guía de los difuntos, profundamente representado en el arte funerario. Los principales epítetos del dios Anubis resaltan sus vínculos con los grandes cementerios del país y su papel como deidad funeraria. Su culto está atestiguado en todo el territorio de Egipto desde el siglo 32 a.C. y fue intenso durante más de tres milenios, sólo apagado entre los siglos IV y VI al implantarse el cristianismo. Aunque Anubis era una deidad nacional, estaba sin embargo estrechamente vinculado a los gnomos XVI y XVIII del Alto Egipcio y en especial a la ciudad de Hardai, más conocida por el nombre griego de Zinópolis, que significa ciudad de los perros. Los sacerdotes egipcios son el origen de muchas de las tradiciones relativas a los vínculos familiares de Anubis, haciendo de él el hijo de Ra y Neftis. Una versión del griego Plutarco en el siglo II narra que era el hijo ilegítimo de Neftis y Osiris. Cuando éste fue asesinado y desmembrado por Seth, Anubis participó junto a Isis y Neftis en la reconstrucción del cuerpo de Osiris, inaugurando con este gesto la práctica de la momificación. Asignado para vigilar el paraíso occidental, un eufemismo para referirse a la tierra de los muertos, Anubis allí da la bienvenida a los muertos. Momifica a los cuerpos para hacerlos incorruptibles y eternos. Purifica a los corazones y los espíritus contaminados por la bajeza terrestre. Evalúa a las almas con el pesaje del corazón y proporciona muchas ofrendas de alimentos para que el difunto alcance el rango de ancestro. Anubis será representado como un hombre con cabeza de cánido o como un perro egipcio o chacal negros por el color de la putrefacción de los cuerpos y de la tierra fértil, símbolo de resurrección. Ocasionalmente aparece como un cánido que acompaña a Isis. La asociación con el chacal se debe probablemente al hábito de este animal, como hemos dicho, desenterrar los cadáveres de las tumbas para alimentarse. Anubis será representado con pelaje negro, a pesar de que los chacales tienen un pelaje rojizo, debido a que ese color simboliza la resurrección y la fertilidad por el color del limo traído del nilo cada año, que renovaba la fertilidad de los campos. En el arte funerario se muestra Anubis atendiendo a la momia del fallecido y sentado sobre la tumba, protegiéndola. Los sellos de las tumbas durante el Imperio Nuevo también mostraban al chacal Anubis sentado sobre los nueve arcos, simbolizando su dominio sobre los enemigos de Egipto. Anubis era el antiguo dios de la duat o inframundo. Anubis estaba relacionado no solo con la muerte, sino también con la vida de ultratumba y era representado en color negro, color que representa la generación, la conservación eterna y la fertilidad. Cuando Siris subió al poder en el mundo de los muertos, la duat Anubis tomó un papel secundario, limitándose a embalsamar los cuerpos de los difuntos, guiarlos a la necrópolis y protegerlos con su vida. Los sacerdotes de Anubis usaban unas máscaras rituales con su figura en la ceremonia de embalsamamiento. También Anubis era el encargado de vigilar junto a Aurus la balanza en la que se pesaban los corazones de los difuntos durante el juicio de Osiris. Fue venerado en Impu, Cinópolis, Naret-Ef-Yen o Sauti, Licópolis y Memphis, y también en los santuarios de muchas necrópolis. En la época griega helenística o tolemaica, siglos del IV al I a.C., los griegos lo fusionaron con su dios Hermes, al ser ambos guías de los muertos, creando Hermanubis, con el centro de culto en Cinópolis. Aunque los griegos y romanos en general despreciaban a los dioses egipcios con cabeza de animal como extraños y primitivos, a veces asociaron a Anubis con la estrella Sirio en el cielo y con Cerbero y Hades en el inframundo. En el libro XI del Asno de Oro, de Apuleyo, hay evidencias de que el culto a Hermanubis continúa en Roma a menos hasta el siglo II, y de hecho también aparece la literatura hermética y alquimista medieval y renacentista. Pues estos amigos son un poquito de acuerdo a la historia de Anubis o Impu en Egipto. Si queremos trabajar con este dios, lo que podemos trabajar con él es todo relacionado con la muerte, la regeneración, el embalsamiento, la protección, la regeneración. Nos va a ayudar en todo ese entorno, nosotros si trabajamos cosas relacionadas con la muerte, ciencias tipo espiritistas o algo así, nos va a ayudar mucho a estar protegidos en ese aspecto y protección en general. Si queremos trabajar con él, las ofrendas o sus correspondencias mágicas son estas a continuación. Los colores que pondremos en el altar, tanto en vela, velón, el mantel de altar, etc. será color negro. Ese es el color que va con la correspondencia mágica de Anubis. Pues pondremos un tapete negro en su altar, una vela negra, un velón negro, para inciensos, el de mirra, sería ideal. Incienso litúrgico también nos puede ir bien. Ruda, en aceite, si no lo queremos poner en grano o en planta, serían los mismos, principalmente ruda o incienso. Si no, la ruda también nos podría ir muy bien para trabajar, para vestir la vela con esos aceites o con estas plantas, también iría muy bien. Le podéis poner flores. A modo de bebida, cerveza, vino, sidra. También a nivel de ofrenda de alimento, frutas, frutas de la temporada que podéis conseguir, miel, dulces. Sus representaciones, pues sería, por ejemplo, esta figura de chacal o un hombre con la cabeza de chacal. Y si no tenéis otra representación, pues perros, chacales. Piedras como onyx, o todas las negras, pero la onyx es una piedra que va mucho con su energía. Si no contrais onyx, pues cualquier negra, obsidiana, turmalina, sunguita, cualquier piedra negra puede ir muy bien para ofrenda o para trabajar el elemento tierra. En el altar para Anubis. Como veis, es una identidad bastante positiva. Aunque está muy, bueno, todo lo que está relacionado con la muerte da un poquito de miedo, da un poquito de yuyu. Pero es la protección. Hemos dicho que las tumbas se representaban sentados sobre el sarcófago, sobre el difunto, para protegerlo en la otra vida. Podéis trabajar lo que es la protección con Anubis. No tiene que ver nada relacionado, si no queréis, con la muerte ni nada. Para los egipcios el tema muerte no existía porque se creía la vida, la resurrección después de la muerte. Entonces estaba muy ligado. Entonces, pero bueno, si trabajáis algo siempre con espíritus, tumbas, protección, cementerios, tal. Pues Anubis, que sepáis que os puede ayudar mucho en ese sentido. Bueno amigos, pues este es el vídeo sobre el dios Anubis. Espero que os haya gustado la historia, cómo podéis utilizarlo, para qué, y sobre todo sus correspondencias para trabajar con él. Que es muy, muy importante saber con qué trabajamos, pero también hacerlo adecuadamente con sus correspondencias mágicas o esotéricas. Para que nos haga más caso y que nos haga caso en nuestras peticiones. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.